El Servicio Nacional de Guardacostas encontró más de 20 trasmayos en los últimos días de diciembre entre Playa Zancudo y Bahía Pavones en Golfito. Estos hallazgos se registraron entre el 20 y el 29 del último mes del año. Según los expertos, estos artefactos de pesca ilegales están destruyendo tanto la fauna marina como el fondo coralino en esta zona del país. Y es que estos sectores, donde se dan los incidentes, están ubicados a más de 6 millas náuticas de la costa y presentan antecedentes con estas técnicas de pesca ilegal. Las personas que realizan estas técnicas buscan camuflar los trasmayos con botellas o con cocos que usan como bollas de flote, con el objetivo de evitar ser localizados por los guardacostas que recorren la zona. La protección de los ecosistemas marinos es uno de los principales retos de guardacostas, por lo cual en algunos sectores del Pacífico Sur, como el Golfo Dulce, este cuerpo policial tiene que redoblar esfuerzos ante un riesgo constante como es la pesca ilegal. El trabajo de los miembros de guardacostas hizo posible devolver con vida gran cantidad de peces, peces, langostas y camarones a su hábitat. Las especies encontradas no tenían las tallas que permite la ley para ser explotados económicamente. Los esfuerzos de guardacostas lograron minimizar el impacto ambiental de estas prácticas de pesca ilegales en esta parte del país. Las autoridades de guardacostas apuestan a dos elementos para luchar contra la pesca ilegal y son la experiencia y la mística del personal que trabaja en esta zona.